Bienvenidos a Desde la Redacción Nacional, mi nombre es Romina Martínez y de verdad me da un placer comenzar la jornada informativa con esta información que le digo va a ser noticia a lo largo de esta semana. ¿Qué le parece si arrancamos de lleno con las portadas de los principales medios a nivel nacional? Vamos a comenzar con obviamente el Reforma. Le cuento un poco, la información ha estado nutrida desde la semana pasada y la verdad es que esta semana va con todo. Estamos hablando de que en portada el Reforma informa que subió un 59% el registro de la luz para la industria. Esto lo hemos visto, insisto, desde la semana pasada, incluso algunos personajes de la farándula han informado de cómo ha subido su gasto en sus casas particulares, en sus negocios. Y esto en promedio, hay un impacto bastante importante, sobre todo en el Valle de México. Ahí la gente, por supuesto que no está nada feliz, estamos viendo en la gráfica justamente cómo ha ido desde el año pasado, en una métrica del año pasado, bueno, ni siquiera tan un año en realidad, porque la infografía habla de octubre de 2017, al impacto del día de hoy, en agosto de 2018. Entonces, va siendo bastante caótico cómo esta inflación o esta curva de aumento, ahí está. Entonces, le digo mucha información también acerca del maratón que hubo también estos días, en donde también los ganadores y las nuevas marcas que se pusieron en la Ciudad de México, esto bastante, una convocatoria bastante importante. Entonces, también fue de un maratón de 42 kilómetros y de también donde muchísimos mexicanos acudieron a esta convocatoria para hacer deporte en la capital del país. Y ahí está parte de lo que informa el Reforma en su portada y, por supuesto, acerca de estas consultas que hay ya con el fin de la actual legislatura, en donde pues ya hablan de la liquidación de 1.900 asesores en el Senado también. Y bueno, cómo estaría ya entrando la nueva legislatura a partir del sábado. Y todo lo que costó esta liquidación de todo este personal, porque hay muchísimo de confianza. Y entonces, ahí estaríamos hablando de unos 300 millones de pesos en la liquidación de estos exfuncionarios. El seguimiento que hay acerca del Papa Francisco en cuanto a todo este polvorín que se está armando en la Iglesia Católica, tras, bueno, pues supuestamente el Papa Francisco conocía lo que tenía el abuso contra un menor de edad que había presuntamente hecho un cardenal de Estados Unidos. Y hoy, pues hay muchísimas voces que le exigen una explicación al Papa Francisco. Ahora nos vamos con el Universal. Ahí le cuento también lo que está siendo noticia, porque en una también, en una gráfica bastante interesante, hablan del robo de autopartes. Eso también se lo hemos venido informando. Y ahí, de acuerdo a esta investigación del Universal, hablan de que cuatro familias centran el robo de autopartes. Y, por supuesto, las cifras que son nada halagüeñas en ese sentido, porque mire, de todo lo que pasa, sobre todo en la capital del país en donde se centra esta información, solo el 1% de la gente es detenida por este ilícito. Hablamos de también un crecimiento en cuanto a la comparativa de la alza en cuanto a este ilícito. Mira, en el 2017 fueron 3.793 y en este año a la fecha van 5.683 denuncias por el delito de autopartes. Y bueno, pues esto también es complicado, ¿no? También acerca del rescate de estos 22 inmigrantes en el que estuvieron participando varias secretarías de nuestro país. En cuanto a inteligencia, fueron ya ubicados, tenían meses secuestrados, iban a pasar a Estados Unidos. Y bueno, perdón, no tenían meses, tenían 26 días que se habían perdido, que ya no sabía su familia dónde habían sido ubicados por última vez. Y bueno, pues ya fueron rescatados por elementos de élite de nuestro país. También le cuento que el exercio tiene mucha información acerca, ellos hablan de, bueno, pues nuestro torneo mexicano y también cierran la llave a la corrupción en universidades. ¿Es esto de acuerdo o por lo que fue el asunto de la estafa maestra, si usted recordará? Ahí, bueno, pues en una investigación hecha por la Secretaría de la Función Pública, se informa que hay 85 funcionarios involucrados y en las subcontrataciones con empresas fantasmas. ¿Les suena? ¿Les suena? Porque sí, efectivamente suena mucho a la estafa maestra que se dio a conocer durante este sexenio. Tras desaparecerse los desvíos públicos en el 2017, bueno, pues estos contratos y adjudicaciones que hubo, pues ahora se está hablando de más de 2.659 millones de pesos, al menos por esta situación tan complicada que es las contrataciones y las licitaciones en las universidades. Mire, incluso en la misma portada se informa, en el 2013 hubo 12.889 millones de pesos de pérdidas y en el 2017 2.659 millones de pesos. Así que es una cifra bastante fuerte en este sentido y por supuesto que le está dando mucha continuidad el excelsior a esta situación. También vámonos con el financiero. Ahí el financiero pues nos habla del Tratado de Libre Comercio. Ayer entrevistaban al secretario Guajardo y hablaba que ya prácticamente hoy podría terminar esta telenovela del Tratado de Libre Comercio y por lo menos de manera binacional entre Estados Unidos y México. Ahí pues también están haciendo el llamado a Canadá que hace que la Virgen le habla porque no está participando junto con todos los 30 puntos que están libres y la negociación sobre este Tratado de Libre Comercio entre México y Estados Unidos estaría muy cerca de concluir. Esto lo decía Idefonso Guajardo, titular de la Secretaría de Economía, a su llegada a la representación comercial de Estados Unidos ayer en Washington, en donde bueno pues ahí dice que continuarán los trabajos y vamos a ver y va a darle seguimiento a lo que podría ocurrir en esta telenovela que de verdad lleva semanas y no cierra y bueno también la actuación de Canadá en toda esta historia. También bueno pues hablar del actual presidente de México, Enrique Peña Nieto, en donde habla de sus reformas en lo que ha sido ya el recuento previo a su sexto y último informe de gobierno. Entonces en este sentido pues también está informando de todos los tópicos que habría que tomar en cuenta o que estaría dando a conocer puesto en lo que ya conocemos que sería entregar su informe y posteriormente hacernos de conocimiento ya en un mensaje protocolario acerca de esta situación. Finalmente le cuento que el economista tiene información interesante porque también habla de Tratado Libre de Comercio y ya que es inminente que se cierre este capítulo estamos con los días contados acerca del cambio de gobierno y ya habría que tener piezas sólidas en cuanto a los intercambios comerciales entre nuestro vecino del norte y también recordar que ante todo esto pues sí se habla de que sería un tratado comercial renovado pero también las prácticas no regulares que se están siguiendo a la par con Estados Unidos porque al parecer hay 24 expedientes abiertos y con China hay 23. Entonces también es importante tener en cuenta esta situación y también el PIB de México que contrajo .02 de abril a junio la actividad fue de mayor a la prevista por el INEGI de julio pasado. Entonces se está moviendo la economía de nuestro país, esto previo a todos los cambios que vienen y a toda la información que va a ser noticia por supuesto esta semana y que le estaremos dando cuenta a través de nuestro portal www.mexiconewsnetwork.com Pero ahí está la información de los principales medios a nivel nacional yo le cuento ahora que vamos a comenzar con las actividades del presidente electo. Mire, hace ocho días justamente le adelantábamos sobre la reunión que realizarían Enrique Peña Nieto y el mandatario electo Andrés Manuel López Obrador. Y es que ya suman tres encuentros desde el primero de julio y si bien el tono ha sido cordial y respetuoso, el de hace ocho días resultó incómodo. Tres temas levantaron el tono y endurecieron las miradas. El primero, el nuevo aeropuerto. El segundo, la reforma educativa. Y la maestra Elba Ester, el tercer tema incómodo. Le cuento que Peña Nieto insistió en defender su modelo educativo y también la construcción del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México y acordó que no hubo persecución política contra la ex líder magisterial. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador retiró que respeta la consulta ciudadana sobre la construcción del nuevo aeropuerto, que anulará la reforma educativa, también lo sentenció, para crear un modelo nuevo y aclaró que respetará la democracia sindical, obviamente referéndose al tema de los maestros. Por cierto, será el domingo 28 de octubre cuando se realice la consulta ciudadana planteada por el nuevo gobierno federal sobre esta situación del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. A todo esto informó Javier Jiménez, el futuro secretario de Comunicaciones y Transportes. Bueno, pues ahí ya habló de que los resultados de la consulta ciudadana pues no sería una consulta popular. Aclaró que están listos en unos días, ya para el 28 de octubre, y entonces el próximo gobierno avanzará en una decisión sobre la ubicación de la terminal aérea. Detalló que esta consulta pedirá una opinión sobre continuar con la obra que actualmente se realiza en Texcoco, que lleva un 31% de avance, eso es importante tomarlo en cuenta, o cerrar la actual base militar de Santa Lucía, el Estado de México, para construir dos pistas que operarían al mismo tiempo que el aeropuerto internacional Benito Juárez, que actualmente, pues obviamente, tenemos en la capital del país. Y cambiando de tema, escuche, por favor, esta joya. Serían unos 1.900 millones de pesos que estarían ofertando por el avión presidencial. Esta oferta la hizo el empresario Gustavo Jiménez, ante el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, por el avión presidencial, que recuerde que en campaña fue uno de sus principales temas a estarnos ofertando como candidato. Y bueno, es que fue comprado por el anterior mandatario Felipe Calderón. El empresario que se dijo ser dueño de GBS, Air Enterprises, se presentó en las oficinas del próximo presidente de México para presentar la propuesta que le estaba yo comentando. Es un avión que tiene la capacidad de transportar a más de 200 personas en toda comodidad existente. Eso no existe en el mundo y este sería de su interés. Si al final de cuentas el gobierno decide venderlo, yo esperaría que si consideran en la lista de ser los primeros, comentó el empresario Gustavo Jiménez. Sobrino, por cierto, de Rogelio Jiménez Pons, futuro titular del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, es decir, Fonatur, como ve. Explicó que el interés por adquirir esta aeronave será, bueno, pues en el 2012 cuando consigan en el mercado modelos como el avión presidencial. La intención, dijo, es utilizarlo como un taxi aéreo VIP con un costo de 20 mil pesos la hora. Le detallo que es un Boeing 787-8 y bueno, se adquirió en el 2012 por una cifra estimada en 218.7 millones de dólares, por lo que el precio para comprar el avión presidencial fue calculado, algo así como 87.6 millones de dólares para la aerolínea comercial y 142 millones de dólares a un cliente privado. Por su parte, López Obrador, quien, bueno, siempre se mostró crítico por la compra de este avión, señaló que él viajará en vuelos comerciales durante su sexenio. Como ven, esta situación de ya le hicieron una oferta bastante honorosa al próximo gobierno, Fedra. Le cuento de algo que estábamos platicando hace un momento con las portadas a nivel nacional y es que las conversaciones entre México y Estados Unidos para la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, bueno, continuarán este lunes pues ya maratónicas reuniones del fin de semana para resolver asuntos bilaterales que permitirían finalizar un nuevo impacto justo ante el tercer socio, Canadá, que no ha brillado mucho por su... bueno, ha estado muy ausente en este tema. Hemos seguido avanzando, ha dicho el secretario de Economía. Este lunes prácticamente ya están reunidos para avanzar en este tema, en este tópico y bueno, pues ayer al salir de sus oficinas comentaba acerca de lo que ya hay pues un poco cerrado en las negociaciones con su homólogo de Estados Unidos en donde ya llevan... Estas reuniones, imagínese usted, son más de ocho horas para cerrar un trato bilateral en donde pues no hay gran avance porque también recordar que hay un agente muy importante que es el presidente estadounidense Donald Trump en donde no da como vistazo a todo lo que se va avanzando. Son 30 puntos, se han avanzado a 20 y tantos pero todavía hay un par que no quedan muy cuajados, digamos. En ese sentido, cabe señalar que las negociaciones trabajan a contrarreloj para alcanzar un nuevo tratado de libre comercio para finales de agosto, pues ya, en unos días. La fecha límite se debe a que quienes firmarlo lo tienen que firmar antes de que el presidente Enrique Peña Nieto entregue el cargo al mandatario electo Andrés Manuel López Obrador que como sabe es el primero de diciembre. Y para esto, el Congreso estadounidense debe estar informado del pacto en 90 días antes por eso es que le están dando con todo a esta situación de ya terminar y ya tener todo listo para que los tiempos no se los coman aunque fueron, pues, meses y meses de trabajo en donde, pues, insisto el gran ausente ha sido el gobierno canadiense. Vamos a dar un giro de la información porque quiero platicarle una situación interesante que fue noticia también durante el fin de semana mire, encontraron un narcotúnel secreto esto por la policía de Estados Unidos en un local que funcionaba como un Kentucky Fried Chicken esto fue en el estado de Arizona que era utilizado para meter drogas al país pues, proveniente de una casa aquí en nuestro país, en nuestro país México que, bueno, pues, podría ser dirigida por el cártel de Sinaloa. Ese pasadizo de 180 metros de largo fue descubierto en la cocina del restaurante en la ciudad de San Luis y, bueno, y conducía por debajo a la frontera a una vivienda de San Luis, Río Colorado en el estado de Sonora. El túnel fue descubierto luego de que agentes del departamento de la policía de San Luis en Yuma, Arizona detuvieron a Iván López por una multa de tránsito. Las autoridades hallaron escondidos en el vehículo del sujeto, López 168 kilos de narcóticos en dos cajas de herramientas. Y, bueno, en este sentido ahí está el descubrimiento que hizo la policía de Estados Unidos de película, ¿no le parece? Y las imágenes así fue por un asunto de tránsito lo detienen, aseguran los enervantes le hacen el interrogatorio correspondiente y descubren este narcotúnel que conectaba de un restaurante hacia una vivienda en nuestro país de verdad, de película. También quiero comentarle una noticia complicada de la semana pasada. Miren, en una noticia pues simbró la opinión pública y seguramente usted estuvo muy participativo en redes sociales y de verdad me encantaría conocer sus comentarios en cuanto a este tema. Y es que la marugada del martes hace una semana culminó el plazo para que la Procuraduría General de la República confirmara ante, pues ya la autoridad judicial los cargos por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita en contra del exgobernador de Veracruz Javier Duarte. Sin embargo al reconfigurarse los delitos de los que se le acusan el exgobernador de Veracruz Javier Duarte bueno pues tiene prácticamente de verdad la puerta abierta para salir en libertad. Según trascendió fue el Ministerio Público abscrito la Procuraduría especializada en investigación de delincuencia organizada la CEIDO quien modificó el delito de delincuencia organizada por asociación delictuosa en el último día para presentar la acusación formal en contra del exmandatario veracruzano por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada la PGR representó las imputaciones y datos de prueba a quien señaló como probable responsable de los delitos de asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita los delitos como usted sabe no son graves y pueden enfrentarse en libertad por el nuevo sistema penal acusatorio sin embargo la PGR solicitará ante el juez que se aplique la medida cautelar de prisión preventiva justificada ante el riesgo de que Duarte pueda evadir la justicia es decir pueda fugarse como ocurrió antes de concluir su mandato para huir y esconderse en Guatemala fue en julio del 2017 que Duarte fue vinculado proceso por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita es decir lavado de dinero y debido al riesgo de fuga le fue impuesta la prisión preventiva desde entonces el exmandatario ha permanecido en el reclusorio norte a pesar de que se ha solicitado su traslado a un centro penitenciario ubicado en el municipio de Ayala en Morelos sin embargo horas después Miguel Ángel Llunes Linares gobernador del estado de Veracruz dijo que el exmandatario estatal Javier Duarte continuará en prisión porque existen elementos suficientes para acreditar su responsabilidad en el brutal desfalco que sufrió esa entidad en conferencia de prensa señaló que el código penal vigente en el estado de Veracruz establece claramente que aunque el delito que se le atribuye a Duarte de Ochoa no es grave este no puede quedar en libertad en razón de que existe la posibilidad de que se fuga nuevamente como ya lo hizo en la ocasión pasada como ve esta situación que de verdad me encantaría conocer sus comentarios y nosotros le vamos a dar puntual seguimiento a todo lo que esté informándose en cuanto a ese tema ahora vamos a un tema bastante interesante que estuve investigando nuestra jefe de información Karen López porque mire de acuerdo a entidades financieras los ciberataques crecen en nuestro país de forma alarmante vamos a escuchar lo que investigó Karen López referente a este tema en lo que va del año se han detectado más de 8 mil vulnerabilidades en los sistemas informáticos que usan las entidades financieras gobiernos y empresas en México y todo el mundo lo cual representa casi la mitad de lo reportado en todo 2017 la ciberdelincuencia está maximizando la frecuencia de los ataques cibernéticos aprovechando la cantidad de entidades que ocupan a proveedores u otros intermediarios para su operación habitual y la incorporación de estrategias tecnológicas y digitales entre los principales ataques cibernéticos a la banca múltiple del país y de casi todo el mundo además del dirigido a consolidar el fraude está el de generar la denegación de servicios el relacionado a códigos maliciosos para llevar a cabo el robo de información particular de entidades compañías y consumidores la tendencia del water rain hole y otras formas de operar del cibercrimen en el ecosistema digital como phishing o engaño en la red irán al alza ante la sofisticación de los delincuentes digitales en latinoamérica una de cada 10 compañías fue víctima en el último año de un ataque de ingeniería social y han dejado de ser totalmente seguras algunas de las recomendaciones como verificar la url la dirección electrónica o el candado de seguridad al visitar los sitios de internet los expertos comentan que el robo de información financiera personal ya es una actividad ilícita altamente redituable sólo los datos de una tarjeta de crédito pueden llegar a cotizarse en el mercado negro en alrededor de 10 dólares cifra que también admiten dependerá del límite del crédito ante la mayor frecuencia del daño económico que pueden generar las vulnerabilidades informáticas los expertos detallaron que una buena solución a la par de robustecer la ciberseguridad en los sistemas está el de ocupar esquemas de doble factor de autentificación como son claves adicionales o de biometría para México News Network Karen López ¿Qué le parece esta información de verdad de tomar en cuenta y también como usuarios de la banca electrónica de verdad debe tomarse sus previsiones ante pues estos maleantes cibernéticos pero vamos a cambiar radicalmente de tema porque esta sí es muy de verdad muy buena noticia los destinos turísticos de México lograron captar un monto histórico de ingresos en el primer semestre de este año sumando unos 11 mil 582 millones de dólares incrementando 4.3% en su crecimiento anual según datos dados a conocer por el Banco de México luego de que los estados como Quintana Roo reportaron una cifra récord de ingresos por turismo con un repunte del 1.1% más en ingresos económicos durante este primer semestre del año ahora bueno se conoce que la cifra captada en conjunto por todos los destinos en lo que va del actual sexenio bueno los recursos por este rubro han incrementado 9.8% lo cual es excelente en los últimos años se han visto pues también un incremento importante de visitantes y de divisas de extranjeros en México que han dado validez al país de estar en el ranking mundial de turismo ubicado dentro de los primeros 7 lugares más atractivos del mundo como lo es Francia España Reino Unido y Brasil y escuche usted porque ante toda esta situación la gran cantidad de residuos bueno pues también tengo que contarle que el turismo tiene sus situaciones complicadas porque sobre todo en los viñedos esta gran cantidad de residuos de uva se generan en las actividades vinticunículas en esto en Baja California por ejemplo estimados en unos millones de toneladas por cada cosecha investigadores del Instituto de Ciencias Agrícolas de la Universidad Autónoma de Baja California trabajan en el desarrollo de biotecnologías para el aprovechamiento de los residuos algunos de los productos en desarrollo a partir de este material son pigmentos naturales para la industria de los alimentos como por ejemplo lácteos como el yogurt también como bioetanol para la producción de combustibles y como remedio para el control de hongos en algunos cultivos de la región como vid y hortalizas esto para ser reutilizados bueno los desechos deben de contar con un máximo de 15 días de haberse producido ya que se considera regularmente están en la intemperie y bueno la temperatura ambiente lo que lo sujeta a un proceso ya de general de biodegradación con este producto bueno los expertos esperan que las industrias miniticonículas integren una línea de proceso enfocada en producir nuevos productos de alto valor agregado y al tratamiento de los residuos que realicen desde los mismos valles para ahorrar traslados como ve es una situación de turismo digamos que tiene una una situación para regresar también al medio ambiente y bueno mañana es un día y deberían de ser todos los días estoy hablando obviamente de los abuelitos porque mañana los festejamos y algunos tienen muchísimo que festejar pero otros la verdad es que han sido dejados en el olvido y esta es una pieza que preparó Valeria Tenorio acerca de aquellos a que debemos de verdad honrar todos los días los que tienen la fortuna de tener todavía abuelos cada año se celebra en diversas partes del mundo el día del abuelo en México se festeja el 28 de agosto una fecha dedicada especialmente para reconocerles todo el amor sabiduría y experiencia que le han brindado a la familia los abuelos son seres entrañables que están llenos de amor y cariño dispuestos a escuchar ayudar y hacer cosas con los nietos que no hicieron con los hijos la relación entre ambos es generalmente muy cercana y positiva los abuelos y los nietos suelen hacer todo tipo de cosas juntos como jugar compartir historias salir de vacaciones ir de compras ver la televisión entre otras pero ser abuelo no es motivo de festejo solo un día al año el reconocimiento tiene que ser continuo debemos procurar que nuestros adultos mayores vivan sin discriminación con salud respeto seguridad y dignidad aspectos en los que aún falta trabajar pues tan solo en México 20% de los adultos mayores viven en soledad y el 16% sufre rasgos de abandono y maltrato de acuerdo con cifras de Luna y es que ser adulto mayor no es nada fácil por esta razón es importante cuidarlos y hacerlos sentir queridos y necesarios en nuestra vida es por ello que en esta fecha y todos los días hay que mostrarles lo primordial que es su lugar en la familia y no dejarlos fuera de ese núcleo pues su experiencia puede ser clave para el desarrollo de los más jóvenes con información de Valeria Tenorio desde la redacción México News Network algo para tomar en cuenta el día de mañana de verdad apapachelos mucho si se todavía tiene el gozo de contar con sus abuelitos recordar que mañana es su día y de verdad tenerlos muy muy en cuenta porque hay situaciones lamentables en cuanto al abandono de personas de la tercera etapa en otros temas le cuento que un éxito rotundo culminó la temporada del espectáculo El Lago de los Cisnes en la sala principal del Palacio de Bellas Artes donde se agotaron las localidades de las seis funciones el este bueno pues ballet clásico que cautivó al público asistente al máximo recinto cultural del país fue presentado por la Compañía Nacional de Danza del Instituto Nacional de Bellas Artes y bueno en el que participaron 70 bailarines de la compañía con la colaboración del Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández y alumnos de la Academia Dance Center dirigida por Arcelia Peña en este encuentro de hadas llevado a la escena a través de la danza que inundó de belleza con la representación de la eterna lucha entre el bien y el mal el sacrificio junto con el triunfo del amor más allá de la muerte se desarrolla en fantásticos escenarios con un castillo medieval y un bosque encantado es ahí en donde el amor de Sigfrido y Odette se ve interrumpido por el hechizo de un brujo quien convierte en cisnes a todas las doncellas del reino el montaje especialmente creado para el Palacio de Bellas Artes en donde bueno se presentó por segundo año consecutivo contó con la escenografía diseñada por Rem Estudio MX y la iluminación está a cargo de Rafael Mendoza ambos adaptándose perfectamente al recinto que ahora es sede del ballet que presentó bueno durante 40 años en el lago de Chapultepec se dio a conocer que las funciones que se presentaron desde el día 19 y hasta el día 26 de agosto pudieron disfrutarse en una pantalla gigante instalada en un costado del Palacio de Bellas Artes en la calle Ángela Peralta bueno pues con estas bellas imágenes nos despedimos yo lo recuerdo mi nombre es Romina Martínez y yo lo veo en punto de las 3 de la tarde en desde la redacción Quintana Roo recuerde seguirnos en nuestras redes sociales y también en nuestro portal www.mexiconewsnetwork.com hasta aquí la información nos vemos hasta la próxima